hola como están mis amigos bienvenidos a the game show este es barber 37 y le quiero dar la bienvenida a otro segmento más de cómo jugar minecraft así que vamos a probar hoy el modo de lo que blogs les digo mis amigos que este modo me ha destruido casi la mitad de este mundo este área que estoy yo y lo único que nos ha destruido ha sido esta casa pregúntenle a pink y así que vamos a comenzar mis amigos ya saben el modo de bloque y estoy en manera de supervivencia como ya están viendo para hacerlo un poco más interesante y es por eso que he preparado este este cofre con todas estas cositas primero que nada voy a prepararme con mi armadura completa de diamantes mi espada y a recoger los locos mis amigos estos locos están del cara demasiado demasiado de violento y les digo mis amigos que no se van a arrepentir me va a bajar un poquito el volumen no se escucha la lluvia tan fuerte y voy a alejar un poquito del área si acaso ustedes están viendo todo eso fue probando los locos y blogs miren el desastre que se ha formado por los dichosos locos y blogs así que se los voy a enseñar mis amigos porque son bastante peligrosos y la suerte es bien poca no sé por qué rayos de locos es al revés de los cristianos como decimos que en puerto rico pero es súper peligroso también quiero pedir disculpas por el streaming de ayer me pareció un streaming inapropiado y por eso lo borré de mi canal les prometo que hoy haremos un streaming muy diferente mucho mejor y más adecuado para mi web para amigos vamos a empezar ay madre y vamos a romper el primer bloque y una trampa una trampa ok ok el próximo otra trampa y con lava que vaya suerte que suerte ok hay una espada de diamante y yo veré no veo nada ya yo lo rompí el bloque que lo que pasó y ahí rompí el bloque y ustedes vieron bueno vamos a romper el próximo otra espada no romper el próximo y este que en él bob ya tiene tiene 20 20 20 20 20 20 fuera vamos a abrir el próximo mis amigos a ver porque qué es esto un loki poción de de mala suerte y ahora no puedo creerlo mis amigos ustedes vieron ese loki blog del guau super increíble mod yo no voy a ir para allá porque eso está lleno de mods pero ya ustedes vieron mis queridos y preciosos amigos que estos loki blog son súper súper peligrosos así que vamos a ir un momentito allá ya saben que pues aquí en esta serie y jugaremos game game place y etcétera ahí estoy viendo que se están muriendo los 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 mods y everything y todo perdón confundiendo el inglés aquí bien americuchillo pero ok vamos a acercarnos allá pero eso está lleno de enemigos así que nos vamos a arriesgar mucho y nos vamos a arriesgar mucho a recuperar por lo menos el algo y no sé ok ya casi todos los monstruos están muriendo ok ok me voy a recuperar estoy recuperando todo a parecer ok es obvio que me va a atacar vamos a recuperar todo esto la espada los loki blogs claro y vamos a verificar que nos falta o nos faltan los pantalones muy bien tenemos la espada y vamos a verificarlo aquí está los loki blogs y también ponerme la espada claro y proseguimos mis amigos esto está increíble ustedes vieron ya por qué puedo buscar la manera pero no lo quiero hacer en creativo porque no sería igual de divertido así que vamos a alejarnos un poco y a romper el bloque otra trampa y aún así vamos a alejarnos no oh 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 me voy a morir oh oh wow bueno mis amigos yo espero que les haya gustado ese maravilloso esa maravillosa es de blocky blogs y de verdad no en ningún loki blog es un loki blog Porque de verdad Este modo de blog que tiene más enemigos Y más sorpresitas que el cara ¿Verdad Pinky? Dile Pinky ¿Verdad que sí, Pinky? ¿Verdad que sí? Sí Bueno mis amigos Estará en la descripción El nombre del creador por supuesto O la persona que lo posteó Porque no identifica que sea el creador Pero fue el que lo posteó Y también estará el modo Para que lo puedan descargar mis amigos Así que acuérdense primero Poner la textura Reinicien Vuelvan Y pongan el mod Y si es que le sacan unas letrecitas al principio Este con el nombre del creador Y el modo Y que lo disfruten mis amigos Y tengan mucho cuidado Así que nos vemos ¡Uepa! Diadre Estoy muerto ¡Uy, los vemos!